Gracias, Gualquería, por el informe. Y hablamos sobre temas educativos. ¿Está usted listo para este ciclo lectivo 2021? Pues le contamos que el próximo 1 de febrero inicia el año lectivo 2021 y los colegios privados de Managua, en su mayoría, han decidido abrir sus aulas de clase de manera semipresencial. A través de sus propuestas al Ministerio de Educación, cada colegio privado envió su consideración para recibir a sus estudiantes este año con medidas de bioseguridad ante la COVID-19. En la mayoría de los casos, la modalidad es semipresencial, es decir, algunos días en casa y otros días en las aulas en sus horarios escalonados. ¿Correcto? ¿En este caso las clases van a ser presenciales este año 2021? La mayor parte van a ser presenciales y otras que se van a destinar para que ellos, también los alumnos, dominen lo que es una educación en línea, porque no hay mucha experiencia tanto de padres de familia como de los estudiantes. Entonces, nosotros viendo que en esta cosmovisión de que el día de mañana van a ir a las universidades y que también será en línea, aquí lo van a dominar también estas nuevas tecnologías. Tenemos nuestras propias plataformas donde los estudiantes, los padres de familia, ahora pueden accesar a sus hijos en este instituto desde un teléfono celular. Esto es uno de los grandes pasos que ha dado este instituto técnico especializado Juan Pablo II.